En relación al trabajo es una causa de competencia federal con la injerencia del señor juez federal de Junín, el doctor Héctor Pedro Plou, y de la Fiscalía Federal de Junín, a cargo del doctor Norberto Varas. Acá, en conclusiones, lo que se tenía la información era que un sujeto maculino mayor de edad, proveniente del conurbano bonaerense, era quien proveía de estupefacientes, específicamente de cocaína, a algunos subdistribuidores que residían acá en Chacabuco. Y, bueno, esta investigación tuvo diferentes altibajos por razones obvias y por el mecanismo que se utiliza en estos casos. En el día de hoy, en horas de mediodía, en la estación de peaje de Villespil, partido de San Andrés de Giles, se logra la interceptación vehicular de quien sería el proveedor, al que se le secuestró una cantidad aproximada de medio kilo de cocaína, fraccionada, para la distribución. Ello desencadena inevitablemente ocho allanamientos acá en la ciudad de Chacabuco y dos allanamientos en la ciudad de Moreno y uno en la ciudad de San Martín. Se logra el secuestro de dos kilos más de cocaína, también fraccionada para la venta y en forma de bolsa todavía sin haber hecho los envoltorios. Una pistola calibre 9 milímetros, dinero en efectivo, cilindros de los comúnmente utilizados para la fabricación de tizas, dinero en efectivo, y al día de hoy tenemos dos mayores masculinos detenidos incomunicados a disposición del Juzgado Federal de Junín. En otro orden de cosas, también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a distintos grupos operativos, como nosotros les denominamos, de delegaciones de narcotráfico que se han hecho presentes de las ciudades de San Nicolás, de Pergamino, de Trenquelauken, de San Miguel, de Morón y de San Isidro. Es necesaria su concurrencia debido a que la capacidad operativa que yo comanda en estos casos se ve colapsada por la cantidad de allanamiento a realizarse, pero bueno, la superintendencia noticiada de este evento que se iba a realizar puso a mi disposición todo lo que es la FASPO de logística para que se realizara. Nosotros por lo general tenemos una diferenciación, por llamarlo, de cada una de las investigaciones. Tenemos investigaciones de venta al menudeo a nivel local, pero también hay investigaciones que con el correr del tiempo nos puede llevar como uno le dice más arriba y bueno, en este caso puntualmente se dio de esta manera. Quizás los resultados en lo que respecta a la droga que se incautó en la ciudad de Chacabuco no son importantes en lo que respecta a la cantidad, pero tengamos en cuenta de que al menos medio kilo venía para acá. Es un trabajo de mucho tiempo como el jefe lo decía, donde hay que poner mucho esfuerzo, mucho tiempo, donde ellos tienen que dejar mucho tiempo su familia de lado, muchas cosas personales para estas investigaciones que no solamente son en Chacabuco, que demandan tiempo y viaje al conurbano, lugares complicados, que ellos tienen que trabajar y bueno, conseguir este resultado positivo obviamente a uno lo llena de orgullo y bueno, obviamente como él lo decía es algo específico de ello y bueno, agradecerle ya al comisario mayor y bueno, y también felicitar al personal que está a cargo de él y que queda dispuesto a que trabaje en Chacabuco que son muy capaces y bueno, lo han demostrado y sin irnos más lejos, más de dos meses en Chacabuco que está creada la DDA a mente que la causa tenga un tiempo anterior pero esto, bueno, es positivo y bueno, alienta a que el futuro sea mejor, ¿no? y bueno,